Vamos a agarrar, miren, hay varios para escoger, creo que da igual cuál escojo, cuál escojo, cuál me llevo, cuál será el ganador, vamos a llevar este mismo será. Así que bueno, vamos a apagar y les cuento entonces. Cuando un control está totalmente nuevo y ya cuando uno lo tiene unos cuantos años usándolo... Ajá, ahí está iniciando. Por primera vez mi Play. Miren, esto es un poquito complicado, yo me acuerdo que yo tuve nada más un Nintendo 60... No, un Nintendo 64 no, un Super Nintendo. Imagínense ustedes desde que yo no tengo una consola de juego. Antes los juegos no eran así, antes lo compraba su juego y jugaba y no tenía que pagar, es que pasa aquí y vale. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy finalmente va a pasar algo que tenía mucho tiempo queriendo hacer y es comprarme la PS4. Y es que para los que estuvieron hace dos videos atrás, estuve comentándoles que tenía la idea de comprarme una Play 4, que estaba viendo los precios y todo esto. Pero cuando decidí ir a ver si la tenían y confirmar el precio, pues resulta que estaba muy cara y no terminé comprándola ese día. Y muchos de ustedes me estaban preguntando si finalmente la compré, que qué pasó, que me quieren ver jugar y no sé qué. Pero bueno, no les terminé contando ese día que no la compré porque el precio no me parecía el adecuado. Estaba un poquito cara la verdad. Pero estaba pendiente de ver si en otras tiendas tenían un mejor precio. Y hoy resulta que vi que tenían un buen precio en una de las tiendas de electrónicas más importantes de aquí. Así que hoy vamos a ir a ver si la logro comprar. Así que espero tener suerte y conseguirla al precio que quiero comprarla y que haya disponible. Lo que sí les quería comentar es que yo nunca he tenido una consola aquí en mi casa, ni cuando vivía en Venezuela, ni cuando llegué a Portugal. Pero sí que lo tenía como en mente de decir, bueno, cuando en Portugal esté más o menos estable, que no sé qué. Me voy a comprar un PlayStation porque la verdad es que me gusta jugar a videojuegos. Pero siempre era en casa de un amigo, en casa de un primo, en todos lados, menos que fuera mío. Y últimamente con esto de la cuarentena, pues a veces tenemos ratos libres o tengo ratos libres en los que no estoy haciendo prácticamente nada. Y que quisiera, bueno, distraerme y lo único que hago es jugar Call of Duty en el teléfono. Bueno, me descargué el Call of Duty y bueno, paso el tiempo cuando tengo algún tiempo libre, pues lo paso ahí jugando. Pero hace una semana, cuando flexibilizaron todo esto de la cuarentena, estuve visitando al novio de mi cuñada, que tiene un Play 4 y que tiene GTA. Y estuve jugando ahí y la verdad es que me fascinó el juego. Casi que cada vez que tengo un tiempo libre, pues me lanzo para allá para jugar un rato. Y la verdad es que quedé muy enganchado, así que quiero tener mi propio Play para jugar yo. Por cierto, ya seguro se fijaron de mi nuevo look y si no lo hicieron es porque no me siguen todavía en Instagram. Que recuerden que yo estoy también activo por allí, me pueden seguir. Mi cuenta de Instagram es gabrielherrera barra baja. Si me siguieran por ahí, se hubiesen dado cuenta desde un principio que ya no tengo barba desde hace un par de días atrás, que le puse unas historias. En el que, bueno, me estuve divirtiendo con la máquina afeitadora y Angie aprovechó de echarme un poco de pegoste, unas cosas y que para mejorar la piel, no sé cómo. Entonces, aproveché de quitarme la barba, Angie me hizo eso, así la cara se me refresca un poco. Y ya de que unos días tengo, porque miren, me la quité hace como dos días y ya tengo los cañones. Pero bueno, es temporal. Antes de irlo a comprar, les voy a enseñar dónde pienso colocarlo para pasar mi tiempo libre de aquí en adelante. Bueno, esta es la sala de mi casa que se las estuve enseñando en el house tour que les hice hace unos videos atrás. Si no lo han visto, vayan a verlo porque se pueden entretener un rato. Sinceramente me gustaría estar sentado aquí en la sala con el televisor allí donde está, pero es que ese televisor es muy pequeño, es de 32 pulgadas. Entonces como que voy a estar un poquito lejos desde aquí, entonces como que no va a estar muy cómodo. Y no tengo unas sillas cómodas más que esas y no son muy cómodas la verdad para estar mucho rato sentado. Entonces hasta que no compre una silla de gaming no voy a poder estar aquí como que atravesado aquí en el medio con el televisor allí. En ese caso, tenemos que irnos hacia el cuarto porque aquí en mi cuarto tengo este televisor de 65 pulgadas que creo que va a estar súper, súper adecuado para jugar allí. Porque miren, me siento aquí y con este televisor aquí parece que estuviera inmerso en el PlayStation. ¿Ustedes qué dicen? Es la mejor decisión, ¿verdad? Creo que estoy hablando de más, así que no perdamos más tiempo. Vamos a la tienda, veamos si consigo el Play en el precio que quiero comprarlo y ya les iré contando. Así que vamos allá. Miren, bienvenidos de vuelta, dice ahí por su seguridad y la de todos. Es obligatorio el uso de máscara, lavarse y desinfectarse las manos con regularidad. Mantener la distancia mínima de dos metros y respetar la distancia marcada en el piso. Así que bueno, son algunas de las indicaciones que ya están colocando los centros comerciales porque ya están comenzando a abrir algunas de las tiendas. Bueno, como ustedes pueden ver, la mayoría de las tiendas aún están cerradas. Solo algunas, supermercados, algunas ópticas, pero aún no ha abierto del todo el centro comercial. Bueno, ya entramos cumpliendo las medidas que es lavarse las manos y tener la mascarilla. Igualmente lo tienes que hacer para entrar al centro comercial, pero específicamente para entrar a la tienda. Tienes que tener mascarilla, tener los dos metros de distancia y además lavarte las manos con un gel que tienen en la entrada. Y amigos, aquí está. Finalmente lo voy a comprar. Lo voy a comprar porque miren, está rebajado de 349 que está normalmente, o sea, 350 euros. Está en 319, tiene 30 euros menos, pero es de 1 tera. No trae juegos, es el sencillo. Trae un control solamente, pero bueno, ya después le compro un control cuando Angie se entusiasma para jugar conmigo. Mientras tanto lo voy a llevar así. Siempre lo pienso mucho para comprar este tipo de cosas porque me parece que, bueno, no sé, como que estoy desperdiciando mi tiempo y mi dinero. Pero creo que me lo merezco y además creo que puedo hacer contenido al respecto. Así que bueno, voy a comprarlo, voy a pagarlo y les voy contando. Pero antes quería ver un poco los juegos que tienen aquí. Pero me están diciendo que es más económico comprar los juegos online, no el CD como tal. No nada más voy a comprar el PS4 y luego en la casa ya cuando lo arme, lo monte y todo, me compro el juego que quiero de primero que es el GTA. Porque miren, lo estoy comprando nada más por el GTA. Pero voy a mostrarles un poquito la tienda para que ustedes la vean. Por ejemplo, miren, esta es la parte de gaming. Aquí están solo auriculares, están las laptops por aquí y tienen más auriculares por aquí. Mouse, miren por ejemplo estos. Tienen estos así, tienen estos que tienen como más botones que un avión. Tienen auriculares, pero bueno, yo ahorita no voy a comprar nada de estos porque bueno, primero me voy a adaptar. Además que esto es para computadoras como tal. Yo lo que puedo comprar son unos audífonos de estos así. Miren, aquí tienen estos teclados que sé que esta marca como que es famosa con los gamers, ¿no? Tienen así como iluminado el teclado. Yo no sé mucho de esto, la verdad. Aquí tienen el Nintendo Switch. Tienen por aquí más cosas. Otro control, no sé si lo voy a comprar ahorita, creo que no. Pero tienen aquí varios, los originales y tienen de otras empresas. Tienen aquí también otras cosas. Volantes. Tienen aquí como que muñequitos y cosas, cosas temáticas. Vean por ejemplo esto de Crash. Los muñequitos tienen tazas. Miren esto. Que fino. Tienen aquí muchos de estos muñequitos, los Pop. Muchos, muchos, muchos. Vamos a agarrar. Miren, hay varios para escoger. Creo que da igual cuál escojo, cuál escojo. ¿Cuál me llevo? ¿Cuál será el ganador? Vamos a llevar este. Este mismo será. Así que bueno, vamos a apagar y les cuento entonces. Tengo que pagar esto rápido porque si no me arrepiento. Bueno, listo, oficialmente tengo la PS4. Aún no tengo el sentimiento de culpa. No me ha llegado todavía. Finalmente ya me lo compré. Siento que estoy como en Navidad. Casi se me cae. Siento que estoy como en Navidad. Pero bueno, es Agosto. Y que Agosto. Miren, estamos en Mayo. Yo creo que son los nervios de tener el Play por primera vez. Así que bueno, me voy a ir para casa. Bueno, ya después hacemos el unboxing del PS4. Y las primeras impresiones. Bueno, antes de llegar a la casa no me aguanté. Y tuve que pedir un sushi para llevar. Y bueno, es lo que voy a almorzar. Es tardísimo. Son como las 5 de la tarde, una cosa así. Así que bueno, me voy a comer este rico sushi. Que es una de mis comidas también favoritas. Sépanlo. Angie me está acompañando. ¿Qué te parece haber comprado el Nintendo? Bien, bien. Con tal y le dé su debido momento, todo está bien. ¿Quiénes de los que están viendo el video tienen novia o esposa y compraron hace poco un Play o tienen un Play? Más o menos cuéntenme cómo es eso porque lo voy a vivir por primera vez. No sé lo que es eso. Así que no sé lo que me espera. Bueno amigos, ya terminamos aquí. No voy a hacer el unboxing del Play en mi casa. Porque quiero tener ayuda. Porque no tengo ni idea de cómo comenzar. O sea, sé que me tengo que crear creo que un usuario. Tengo que comprar una suscripción para poder jugar online. O sea, son muchas cosas que me han comentado. Y creo que me voy a volver un 8 haciéndolas. Porque es primera vez, obviamente, que tengo un PlayStation. Voy a ir a casa de un amigo donde estaba jugando el GTA que les estaba comentando. Y voy a pedir ayuda para que más o menos me guíe cómo es la cosa. Así que el unboxing lo voy a hacer allí. Ya vamos de camino allá. Ahora, si quieren verme jugar por primera vez GTA. Porque la razón por la que estoy comprando el PlayStation es básicamente porque quiero jugar GTA. Si lo quieren ver mi primera partida jugando GTA. Déjamelo en los comentarios. Dale un like. Y si llegamos a... Vamos a poner unos 2.000 likes. Si llegamos a 2.000 likes, les hago ese video jugando por primera vez GTA. Bueno amigos, ya estamos aquí. Ya vamos a hacer inicio del unboxing finalmente. No saben cuántas ganas tenía de hacerlo. Estoy súper emocionado de hacer esto. Vamos a quitar esto de una vez. No vamos a perder más tiempo. Listo. Ya saben que el que compré es el sencillo, el de un Tera. Y que no trae juegos ni nada. Y un solo control, un solo más. Vamos a ver cómo viene esto. Sello de seguridad. Listo. Ya lo saqué de su portacaja. De su cubrecaja. Esto ya no dice nada. Simplemente trae como unas cosas aquí. Unas instrucciones aquí. Vamos a abrir esto. A ver cómo es. Por aquí. Seguro muchos de los que ya han abierto sus Play sabrán cómo es. Ah, miren aquí esto. A ver. Miren, trae unos auriculares. Trae unos audífonos. No sabía que traía eso. Aquí está un cable HDMI. Aquí está el mando. Vamos a ver. Wow. Está nuevecito. Obviamente, ¿no? Yo conocía de que esto siempre tenía un cable aquí. Uno no se podía alejar mucho del Nintendo. Por lo que veo del PlayStation. Nintendo no sé qué es otra marca. Perdonen. Soy nuevo en esto. Sé que antes había que estar cerquita. Porque cuando te molestabas. Y jalabas el control de la rabia. Para no decir otra palabra. Te traías televisor. PlayStation. Te traías todo. Entonces, bueno. Yo creo que por eso lo hicieron wireless. Para que haya distancia entre lo que puedas partir. Y tú. Creo que es así. Miren, aquí está lo que nunca leemos. Que son los manuales. Siempre, siempre uno se da golpes con esto. Aquí hay otro manual. De la bienvenida. Ok. Continuemos a ver qué más hay aquí. Esto me parece que es el cable para cargar el control. Porque entiendo que esto no es de batería. No trae ni una tapita por aquí. Supongo que no es de batería. Supongo que es recargable. Este es el cable. Me imagino que para dar corriente a la consola. Y por aquí no hay más nada. O sea, aquí arribita no hay más nada. Así que podemos cerrar esto por aquí. Y aquí, como que hay de este otro lado. Me imagino que está la consola como tal. Ok. Listo. Ya lo abrimos. Yo creo que simplemente deslizamos. Ok. No hay más nada aquí. Está vacío. Y aquí tenemos la consola. Tiene unos protectores aquí. Y... Y... ¡Uy! Aquí la tengo. ¡Uy! Miren esto. ¡Qué bonita! Es súper delgadita. Es súper compacta. No pesa tanto. Está súper bien. Y miren. Aquí abajo. No sabía que tenía como que la X, el cuadrado, el círculo que trae el mando aquí. Como que la distinción de eso, ¿no? No sabía que hacía de soporte esa parte. Y bueno, nada. Miren. Aquí tenemos como que para conectar la corriente, el cable HDMI, el internet. No sé si da para colocar alguna memoria externa o algo así. Trae un puerto auxiliar también. Vamos a ver por dónde entran los auxilios. Por aquí. Este es el frente. Está súper bonita. Está súper bonita. Miren. Esto fue lo que trajo entonces mi Play. Ahora creo que tenemos que armar todo esto. Voy a armarlo. Vamos a conectarlo a la televisión. Estoy en casa de mi amigo donde estaba jugando el GTA los últimos días. Vamos a desconectar su Play. Vamos a conectar esta. Porque me dice que tengo que crearme un usuario. Que si ustedes quieren se los comparto. Así que bueno, vayan dejando en los comentarios qué quieren ustedes que yo haga con esta Play. Ya tengo una idea de hacer un primer video. Como que reaccionando por primera vez a jugar GTA en mi Play. Si quieren ver ese video, ya saben. Un like. Y si llegamos a 2000 likes, hacemos ese video. Bueno chicos, ya instalamos todo lo que fueron los cableados. Ahora solo falta conectar, como quien dice, la Play. Vamos a ponerla por aquí. Ya desconectamos la suya. Ya tenemos todo conectado. Yo creo que ya está todo fino. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a ver si el control tiene batería. Porque probablemente no tenga. Vamos a ver. Ah no, sí. No. No, no tiene batería. Así que bueno, vamos a utilizar uno de los controles de mi amigo. Mientras que este se carga. Para poder hacer todo lo que necesitamos hacer. Bueno, quiero que se den cuenta de algo. Cuando un control está totalmente nuevo. Es como mate. El color es un poquito mate. Y ya cuando uno lo tiene unos cuantos años usándolo. Miren, se pone como brillante. Como que si fuera más una pintura brillante. Esta es la diferencia de uno nuevo y de uno ya de unos cuantos años. Así que bueno, vamos a usar este mientras tanto que este se carga. Bueno, lo voy a ir conectando. Ya aquí encendí el Play manualmente. Porque no estaba dando el control de él tampoco. Me imagino que lo tenemos que configurar de alguna manera. Voy a conectar este a la corriente. Ajá, ahí está iniciando. Por primera vez mi Play. Vamos a ver qué sale. Ajá, miren, el primer paso. Conecta el control inalámbrico DualShock 4. Ok, ok. Entonces vamos a conectarlo justo aquí. Listo. Y ahora lo conectamos aquí. Ok. Conectado. Ok, ya se encendió. Ya estaba encendida la lucecita. Y puse al botón PS. Ok. Me imagino que el PS es este chiquitico de aquí. A ver, ya lo presioné. Ok. Vamos a utilizar, a colocar el idioma. Español, América Latina. Ok. Vamos a darlo a omitir a este paso. Porque yo no tengo cámara. Ok. Vamos a colocar la hora de aquí. Ahí está, Lisboa. Listo. Vamos a ver. Hoy es 16. Ok. Listo. Siguiente. Ahora dice establece el tiempo que debe transcurrir hasta que tu PC 4 se apague automáticamente cuando no la busque. Bueno, miren. Aquí lo que vamos a hacer es activar todo. Y después, a medida que lo vaya usando, si veo que no es necesario, pues desactivo alguna función. Ok. Finalizó la configuración de tu PC 4. Disfruta el emocionante mundo del entretenimiento. Así que vamos a iniciar ahora. Ahora dice, hay una versión posterior del software del sistema lista para su instalación. Vamos a actualizarlo de una vez. Para, de una vez que tenga el último software. Bueno, como vieron, fue súper rápido. No demoró ni un minuto, creo yo. Solo fueron unos segundos. El internet aquí también es bastante rápido, la verdad. Vamos a esperar que se esté reiniciando todavía. Y no sé si se han dado cuenta, pero este televisor es genial. El televisor de mi amigo es 8K, QLED, no sé qué. O sea, costó como 3.000 euros. Control inalámbrico de GoldShock 4 conectado. ¿Quién está usando este control? Usuario 1 o usuario 9. Supongo que usuario 1 soy yo como el principal, así que sí es cierto. Eso le vamos a dar a usuario 1. Miren, esto es un poquito complicado. Yo me acuerdo que yo tuve nada más un Nintendo 60... No, un Nintendo 64 no. Un Super Nintendo. Imagínense ustedes desde que yo no tengo una consola de juego. Y yo, eso era conectarlo, poner el juego y empezar. No había que hacer nada de esto. La verdad que esto es un poquito complicado. Ahora hay que poner un correo electrónico, una contraseña. Entonces, bueno, voy a poner esto. Obviamente, ustedes no lo van a ver. Son cosas privadas. Y ya continuamos. En este paso, no me di cuenta que es que aquí es donde tengo que crear mi usuario de PlayStation. Entonces, bueno, ya le di para crear un usuario. Ahora aquí me dice que me tengo que adherir a PlayStation Network. Incribirse ahora. Ok. Vamos a darle. Ok. El país, quiero que sepan un detalle, un detalle. Por lo menos en GTA, lo que me cuenta mi amigo es que, por ejemplo, ahorita hay un casino en GTA. Y aquí en Portugal, es uno de los pocos países donde el casino no puedes jugar dentro del casino. Ni hacer apuestas, ni girar aquella rueda, aquella ruleta donde te ganas carros, ropa. O sea, ese tipo de cosas no lo puedes hacer aquí en Portugal porque Portugal prohibió que se puedan hacer ese tipo de cosas dentro del casino de GTA. O sea, puedes hacer las misiones para robar el casino, ese tipo de cosas. Imagínense que en varios países cambia la modalidad del juego. Bueno, aquí tenemos que poner Portugal porque, como saben, yo estoy viviendo aquí en Portugal. El idioma, obviamente, tiene que ser a juro portugués porque es el único idioma. El día de nacimiento, esto me lo voy a saltar porque ustedes no saben qué edad tengo yo, así que no lo van a ver aquí. Ustedes ya saben que es del 2012, pero el año me lo salto. Ahora vamos con la localidad, todo esto. Esto también me lo voy a ir saltando. Listo. Me demoró bastante crear la contraseña, la verdad. Tardé mucho ahí. Ahora, seleccionar un avatar. Pero aquí sí hay que hacer cosas. Familia, acción, personajes, criaturas. De Dragon Ball no hay. Miren, por lo menos aquí hay un signo de esos de Dragon Ball, por lo menos. Lo más cercano a Dragon Ball que conseguí fueron estos símbolos, así que yo voy a poner ese. Y después ya cuando pueda lo pongo otro. Esto me imagino que es el nombre de usuario que tengo que crearme, que es el que van a ver como que ustedes, los que quieran jugar conmigo, los que juegan conmigo, ese tipo de cosas. Bueno, me creé uno bastante ingenioso. Le puse Gabriel Herrera, YT, YouTube. Para los que, bueno, me vean por ahí jugando y tenga este avatar, soy yo, ¿ya no? Ok, creo que estamos culminando. Vamos al resumen de la privacidad de PlayStation. Ok, vamos a darle a aceptar. Esto está largo, ¿yeron? Piden tanta cosa. Yo no sabía que jugar era tan complicado en estos tiempos, de verdad. Ok, finalmente creamos la cuenta. Ya dice que la cuenta fue creada con éxito. Vamos a darle entonces siguiente a ver cuál es el siguiente paso. Ok, confirme su enderezo de correo electrónico. Bueno amigos, ya llegamos a la pantalla principal por primera vez. Después de media hora. Miren, tengo media hora configurando todo esto. Yo creo que más de media hora. Llegamos finalmente aquí, que como que es lo inicial, la pantalla inicial de todo. Entonces, bueno, aquí yo no sé mucho qué es lo que se puede hacer o no. Me salió aquí. Esta es la Play Store. Novedades. TV y video. Envivos de PlayStation. Tenemos varias cosas aquí. Yo supongo que para comprar los juegos necesito entrar aquí a la Play Store. Donde aparecen los juegos, supongo, para comprarlos y eso. Me están saliendo mensajes de sugerencias, amigos, comunidades, eventos. Tengo aquí varias cosas. Me tengo que poner a ver todo esto. Y como que con calma ver todo lo que es. Voy a ver si entonces logro comprar el GTA. Viene la parte interesante, que es comprar la suscripción para poder jugar los juegos online. Supongo que esto es lo que me están diciendo ahorita. Que me dicen que me tengo que adherir al PlayStation Plus. Tu suscripción de PlayStation Plus incluye modo multijugador online para el PS4. 24 juegos PS4 por año. Descuentos exclusivos y 100 GB de almacenamiento en la nube. Ok. Entonces tenemos tres planes. Uno de 12 meses por 59,99€. Uno de tres meses por 24,99€. Y un mes por 8,99€. La verdad es que yo creo que no voy a poder utilizar el Play durante todo el año. Así como que he seguido. Porque como ustedes saben me la paso viajando para traer contenido para este canal. Solo que bueno ahorita como estamos como quien dice encerrados en casa. Pues quise también comprar el Play para ver si hacemos contenido un poco ya más en casa. De este tipo si les gustaría o no. Y la verdad es que bueno compraría el de tres meses. Pero viendo el precio que sale por tres meses en 25€. Y que por 30€ más puedo comprar de 12 meses. Pues yo creo que vale la pena hacerlo por 12 meses. Yo creo que lo voy a utilizar más de tres meses la verdad. Y creo que no vale la pena comprar este de tres meses. Para que después tenga que volver a comprar tres meses más. Y me va a terminar saliendo más caro. No sé si en Estados Unidos sea más barata. O en otros lados sea el equivalente. Ya ustedes me lo dirán en los comentarios. Yo voy a darle a aceptar y continuar aquí. Me está diciendo que elija el método de pago. Yo lo voy a dar por tarjeta de crédito. Vamos a seguir raspando esa tarjeta. Ya hemos gastado bastante. Pero bueno. Tenemos que seguir gastando. Antes los juegos no eran así. Antes uno compraba su juego y jugaba. Y no tenía que pagar. ¿Qué pasa aquí? Vale. De verdad que esto está un poco difícil. Vamos a adicionar entonces la tarjeta. Voy a adicionar los datos. Obviamente ustedes no lo van a ver. Y continuamos. Obrigado pelazo a suscripción. Obrigado por su suscripción. De 12 meses. Está activa hasta el 16.5 del 2021. Bueno ya estoy en la tienda para comprar el juego finalmente. Y vi que hay muchas opciones. O sea hay varios como pack. Que dependiendo del precio te vienen con algunas mejoras. Por así decirlo. Por ejemplo este está en oferta en 35 euros. Y ya te viene con 8 millones de dólares para que los gastes en GTA Online. Este de abajo está en 25 euros. Y te viene con 3 millones y medio de dólares. Y el que está un poco más abajo. Si te viene con 1 millón 250. Y te vale 19.99. Para el momento en que estoy grabando este video. Sé que está disponible en la página el juego gratis. Pero creo que es solo para lo que lo estuve averiguando. Es solo para los que lo bajan o lo descargan en su PC. En su computadora. Para el Play creo que no está disponible. Así que bueno me toca comprarlo. Pero yo creo que me voy a ir por el que vale 25 euros. Este de aquí que ya viene con 3 millones y medio. Creo que está a buen precio. Supuestamente antes estaba en 60 euros. Así que bueno yo creo que me voy a comprar este. Porque la diferencia es de apenas 5 euros con el precio original del juego. Así que creo que me voy a ir por este. Ok ya lo adicionamos. Apolito está por aquí. Por si le ven la colita. Por aquí está la colita de él. Esta es la colita de él. Ok aquí está. 24.99. Ok perfecto. Vamos a finalizar. Vamos a darle a la que ya tengo configurada. Pedir y pagar. Vamos a darle entonces transferir. Supongo. Cierto. Ok. Transferir. Bueno amigos. Y ya después de una espera de 3 horas. Si demoró más o menos ese tiempo. Ya quedan tan solo 40 segundos. Ya está terminando de hacer la descarga. Para poder iniciar el juego. Así que bueno. Ya casi casi. Ok. Ya iniciamos el juego. Vamos a hacer algo. No voy a continuar con el video. No les voy a mostrar como voy a jugar. Porque obviamente eso lo van a decidir ustedes con los likes. Si me quieren ver jugar o no este juego en especial por primera vez. Así que bueno ya saben. Si este video llega a los 2000 likes. Yo subo ese primer video jugando por primera vez GTA. Depende de ustedes si lo quieren ver o no. Ya eso lo decidirán ustedes. Así que yo mientras tanto voy a terminar de configurar esto. Me imagino que habrá que configurar algo en el juego. No lo sé. La verdad. Eso ya lo verán entonces en un próximo video. A ver como es que lo hago. Una cosa que me sorprendió mucho es el dinero que hay que invertir en esto. Porque bueno. Tienes que comprar la consola. Que ya por ejemplo este modelo. Rebajado nos costó 319 euros. O sea 320. Luego tenemos que comprar si queremos jugar de manera online. Que realmente eso es lo que la mayoría quiere. Jugar con otros jugadores de todas partes del mundo. Tienes que pagar si lo vas a comprar durante un año. Tienes que pagar 60 euros más adicionales. De los 320 que ya te costó. Después obviamente tienes que comprar el juego que vayas a utilizar. Esto si lo veo súper normal. Por ejemplo en este caso a mi me costó 25 euros. Así que estamos hablando de un dinerito que hay que invertir. Para tu jugar por primera vez con esta consola. No sé qué opinan ustedes. Si les parece justo o no los precios que pagamos. A mí yo no sé la verdad qué opinar. Creo que bueno. O sea no está tan caro. Pero por ejemplo. A lo que está dirigido este tipo de consolas. Que es para los niños, adolescentes. Y bueno. La mayoría de adultos también. Porque ahorita casi que todos los adultos juegan esto. Un adolescente. No sería nada fácil reunir más de 400 euros. Para poder comprar esto por su propia cuenta. Es un poquito difícil la verdad. Pero no imposible. Pero obviamente bueno. Siempre habrán niños y adolescentes que dependen 100% de sus padres. Y tienen las posibilidades de comprar esto. Pero bueno. No es tan barato así. No olviden que me pueden conseguir también por mi cuenta de Instagram. Como Gabriel Herrera. Barra baja. Si aún no están suscritos a este canal. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Así que bueno. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Bye bye. Bye bye. Bye bye.